Con la venia y el permiso de ustedes, permítanme hoy día un poquito de doctrina de la manera más sencilla, más simple y más descueta que quien habla pueda explicar. Empecemos por esto. Y es a propósito de la salida de un distinguido ciudadano chileno, Gonzalo Arenas, glosando el libro de un comunista argentino teórico ya muerto, Ernesto Laclau, y su mujer, Chantal Muffet, ella belga, Laclau, argentina, fallecidos ya los dos. Esto tiene un antecedente concreto, como llaman los comunistas, dialéctico, objetivo, en contexto, la realidad. Vamos. Muchos de ustedes habrán advertido que las llamadas revoluciones socialistas en América Latina y también aquí en el Ecuador no tienen como protagonista, pues, al obrero, tampoco al campesino, al genuinamente pobre, que para todos ellos se inventó su utopía Carlos Marx. No, por ningún lado, por ningún concepto, los protagonistas de las llamadas revoluciones socialistas en América Latina y aquí en el Ecuador también, son pequeños burgueses zapovivos, como Correa, como Jorge Glass, como Lenín Moreno, su mujer y sus hijas, como el zapo vivo del Alberto Acosta, como la Gabriela Rivadeneira, como el señorito periodista Andrés Carrión, comunista, como María Agusta Calle, como Marcela Guiñaga y otros bichos. Me estoy olvidando de quienes hacen opinión, Rodrigo Fierro Benítez, y como dije, otros bichos y cucarachas equivalentes. Díganme, por favor, ¿cuál de estos que he mencionado, y me faltan muchos? Ya lo haré oportunamente, porque la lista es larga. ¿Cuál de estos es, pues, obrero, campesino o proletario? No, ninguno, todos y todas, aunque con decir todos bastaba. Todos son clase medianos, pequeños burgueses avivatos. Todos ellos sin excepción con los mismos gustos. Por las delicias de la burguesía, por la plata, las casas, las fincas, las mansiones, los automotores. Vean al par de indígenas de apellido Yunda, Maserati, 250 mil dólares cada uno de los coches. Solo para ponerles un ejemplo, las vacaciones en la Florida, la medicina privada, la buena ropa de marca, las joyas, las discotecas, los amantes para ellas y las concubinas para ellos. Sueldazos, sueldazos en el sector público, porque lo primero que hacen es, bajo el pretexto de que el socialismo se construye. Estamos construyendo el socialismo. Disculpen, por favor, mi fonética pirática. Sueldazos en la burocracia, si con eso suenan, sueñan, acarician, mientras en la empresa privada los ingresos son limitados. Pero todos estos goces que acabo de descubrir, no los buscan, pues, con dinero trabajado, por el empresario esforzado, que paga impuestos, que corre riesgos, que invierte. No, todo esto, todas estas dulzuras y exquisiteces de la vida burguesa, con las cuales sueñan estos zapovivos socialistas, son dinero público, plata del pueblo, dinero del Estado que le roban o lo saquean. En eso consiste la falsificación de su revolución, revolución socialista, socialismo del siglo XXI. ¿Qué pasó con la revolución proletaria de Marx? Pasó que apareció en el primer tercio del siglo XX un comunista italiano, Antonio Gramsci. Pobrecito, tenía tuberculosis ósea, ¿no? Murió en una cárcel víctima del fascismo de Mussolini, Antonio Gramsci. Y él se dio cuenta de que el proletariado propiamente dicho, campesino, urbano, obrero, fabril, no era capaz de hacer la revolución porque no la entendía. Y que una vez, pues, en el poder no estaba capacitado ese proletariado para manejar las complejas riendas del poder. Y entonces dijo, vamos a afincar la revolución en la clase media, a través del dominio intelectual, del conocimiento, lo cierto, de la academia, de la universidad. Entonces, aparece que ya no es el proletario, el obrero, el protagonista del sueño de Marx, sino, como he dicho, la pequeña burguesía resentida, que nunca deja los gustos, ¿no es cierto? Por las, como he dicho, por el esquema hedonista, el esquema de felicidad propio de la burguesía, lo acaricia. Y cuando llega al Estado, lo primero que hace es apropiarse de él con dinero ajeno. Antonio Gramsci lo está reinterpretando, este argentino, muerto ya, Ernesto Laclau, o Laclo, y su mujer, la belga, Chantal Muffet, fallecida ya. Este Laclau escribió varios libros, dos de los cuales los tengo en mi biblioteca. El uno se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, y el otro se llama La Razón Populista. ¿Qué dicen esos libros? Repítenlo de Gramsci. No más que dicen que esto no se accede, no se gana con diálogo democrático, con instituciones, con separación de poderes, sino con imposición dictatorial, con autoritarismo, con totalitarismo. Es decir, lo mismo de Antonio Gramsci, con otra nomenclatura y otros términos. Esto para aclarar respetuosamente el susto que tenía el señor Gonzalo Arenas, chileno, explicando en un pizarrón, ¿no es cierto?, las teorías, que no son sino un plagio de Gramsci, del señor Ernesto Laclau, o Laclo. Pequeños burgueses, miserables oportunistas, mentirosos, ladrones, no tienen nada que ver, apenas llegan al poder, sojuzgan, insultan al obrero, lo mantienen en pobreza, insultan al campesino, humillan al indio, desaparecen las minorías étnicas. Eso es lo que son ustedes. Los conozco, ¿y saben por qué los conozco? Porque estudié su utopía, y para hacer verso y rima, estudié prolijamente su porquería. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Un abrazo para todos.